Bonita Bonita Como el beso robador Como el llanto llorador Con un hondo placer La sinceridad De tu espejo fiel Puso vanidad En ti sabes Mi ansiedad Y haces un placer De las penas que tu orgullo Forjan para mi Bonita Haz pedazos Tu espejo Para ver Si así dejo De sufrir Tu altive Ay Corazoncito Caratilla La sinceridad De tu espejo fiel Puso vanidad En ti Sabes mi ansiedad Y haces un placer De las penas que tu orgullo Forjan para mi Bonita Haz pedazos Haz pedazos Tu espejo Para ver Si así dejo De sufrir Tu altive Bonita Toma Dime Noticias Gracias.